Coyán Compierta ¿Tu nombre? Pedro Campos Pedro ¿Qué es Pedro? Papá del Rey Amiguito de mi hija Amiguito de mi hija ¿Vas al Covicio del Rey? No, porque cuando conozco a la madre Buenos días amigos y amigas penquistas Nos encontramos acá, en terreno, en una urgencia En una urgencia que lamentablemente La noche de este sábado Hubo un terrible incendio en la calle Lin Coyán Compieto Se quemó toda una esquina Una casa que estaba sin habitantes Y pasó el incendio a la casa de al lado Estamos acá con las personas que viven Si tu me dices son 5 personas las que viven acá Son 5 personas las que viven acá Y lo han perdido prácticamente todo Este es un llamado urgente a todos los corazones solidarios Que nos están viendo en este momento Que nos van a ver después Porque aquí se necesita mucho Y se necesita dinero para que puedan reconstruir Vemos una casa que no tienen sus camas No tienen sus veladores Se quemó todo el segundo piso No hay prácticamente nada Pedimos ayuda urgente a esta familia De Lin Coyán Compieto Que lo han perdido todo Producto de un incendio que se produjo En la madrugada del día sábado Estamos acá con una de las personas que vive aquí ¿Tu nombre? Pedro, Pedro Campos Aquí es Pedro Campos Uno de los hijos del grupo familiar que vive Viven 5 personas Pedro, cuéntanos Gracias a Dios Ninguno de ustedes tiene nada, ¿cierto? Sí, claro Gracias a Dios no pasa nada grave con mis hermanos que están acá Mis tíos Y todo fue material así que le agradezco a Dios que haya sido eso Y no haya una pérdida para ellos Cuéntanos Pedro, ¿qué es lo que más necesitan ustedes en este momento? Bueno, lo que necesitamos sobre todo es ropa Ropa Porque las piezas, como pueden ver, están ahí piezas No, perdí todas las piezas, así que lo que necesitamos es ropa Y lo que nos dimos cuenta la primera noche es que necesitamos cabeceras Cabeceras necesitamos para poder dormir más cómodos abajo de las colchonetas ¿Ropa para qué edad? ¿Ropa para qué edad? ¿Ropa para qué edad? Mira, para ellos de 11 años ¿Ya? Para mí y mis hermanos que son de la misma edad que son talla M y pantalones 42 Las señoras que están acá, que es mi mamá y mi madrina Son talla XL y XXL que es un poquito más hinchita Creo que eso serían las cabeceras sobre todo Yo, hoy día, la mañana nos dimos cuenta porque dormimos medio ¿Cómo? Y dijimos, no, ¿qué nos falta? Porque me preguntaba la gente, ¿qué nos faltaba? Y dije, no, nos falta cabecera Ya saben, amigos, amigas, les faltan cabeceras, ropa Se les quemó toda la ropa No tienen en este momento que ponerse, están con lo puesto Y hacemos un llamado urgente Un llamado urgente a todos los corazones solidarios Vamos a poner también una cuenta RUT El que quiera hacer una donación monetaria Pedro, cuéntanos de alguna cuenta RUT que tú tengas Es cuenta RUT, van cortados Y la cuenta es 19.403.218-8 Vuelve a repetir Por favor 19.403.218-8 Vamos a poner la cuenta RUT en el en vivo que estamos haciendo Lo vamos a poner abajo Vamos a hacer una lista acá con Pedro de las cosas que más se necesitan Para hacer una publicación pronto nosotros como amigos penquistas Y aquí estamos, amigos penquistas, ayudando a los más necesitados A hoy tenemos una emergencia Una urgencia de una familia que no han perdido todo producto de un incendio Por favor le pedimos a todos Todas las personas que siempre nos han colaborado en este tipo de cosas Que nos ayuden esta vez Es un incendio Viven cinco personas Tengo entendido que vive un adulto mayor Sí Estaba postrado Sí, era discapacitado Es un adulto mayor discapacitado Dos adultos mayores más Sí, y diez hermanos Y los hermanos de Pedro Y realmente esto es terrible lo que sucedió el fin de semana, el sábado por la noche Así que por favor, necesitamos urgentemente ayuda Ayuda, se necesita ropa, cabeceras y dinero para ver de cómo se pueden empezar a reconstruir A reconstruir esta terrible tragedia que ha sucedido aquí en Lincollán con Prieto Vamos a estar informando, vamos a ver el resto de la casa Acá es la escalera Tenemos la escalera que también está Este fue un incendio que vino desde la casa de al lado Una casa que está abandonada Y lamentablemente tomó la casa Lo importante es que están todos bien, pudieron arrancar inmediatamente Necesitamos ayuda, por favor, amigos y amigas Necesitamos ayuda a esta familia de Lincollán con Prieto Vamos a estar informando noticias en todo momento del día Y vamos a dejar los datos de transferencia Las cosas que más necesitan Y vamos a seguir haciendo una campaña solidaria para esta familia Amigos y amigas, que estén muy bien Nos vemos en una próxima oportunidad Muchas gracias 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 Gracias.